hola hola cómo están bienvenidos a este su canal a sinoref nails diseños les tengo la reseña que les ofrecí de esta gama de la marca de jr gel iluminaria que bueno la consiguió mari de menari chop como una gama de glass glass gel o jelly que es el efecto gelatina que es ese efecto traslúcido que que se puso muy en tendencia que la verdad a mí me gusta muchísimo y que yo estaba buscando fuera así directo en geles de no tener que estarla uno haciendo con mezclas o cosas así y bueno ella me dijo que encontró ésta y son como tonos neón entonces pues vamos a ver qué les parece ver la presentación dice face show es la caja es de jr no dice este más nada nada más dice que es gel iluminaria y se cura rápido seca en segundos libre de este tóxico dura largo tiempo con brillo con alto brillo fácil de aplicar y bueno es de 10 mililitros los colores se ven padrísimos y pues vamos a empezar qué les parece ahora sí me voy a ir en orden porque luego a la hora de que los aplicó vienen numerados del 1 al 6 como pueden ustedes ver es 1 el azul 2 sería este coral 3 es como un naranja intenso o más bien este podría ser un rosa no el 4 es verde el 5 puede ser el naranja luego nos engañan los envases y por último el 6 es el amarillo todos el neón vamos a comenzar con este que es el azul vamos a ver la consistencia para empezar está pues muy similar a las otras que ya hemos visto miren no cae lo que quiere decir que está bien eso es algo que yo me fijo mucho porque cuando luego es muy livianita no requiere de muchísimas pasadas cuando cae luego requiere de muchas pasadas para que logre el color y eso no no me gusta tanto este es la número uno el azul y si efectivamente es el jelly vamos a ver este este yo creo que va a ser rosa si es rosa miren es un jelly neón y que aparte según promete ser glow así que vamos a ver qué tal el costo de esta gama es de 150 precio de mayoreo es como lo encuentran ahí en en peña y peña pero ya como con distribuidor pues me imagino que va a andar entre los 220 a los hasta los 300 pesos porque ya ven que luego pues si hay gente que que le sube hasta el doble este sería el verde este si es el naranja no sé creo que son dos naranjas pero en distintas tonalidades luego eso pasa mucho cuando son las gamas neón no se han dado cuenta que le ponen repiten dos colores porque no no hay más o repiten el amarillo en dos tonalidades o a veces repiten a veces si le ponen un morado que siento yo que a lo mejor aquí hubiera estado padre que le hubieran incluido ese morado voy a hacer la lámpara para acá porque quisiera que viéramos juntos si es cierto que es este efecto miren 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 efectivamente queda glow adentro de la lámpara no sé si así se vea cuando no hay luz la metí a curar por 30 segundos así que acuérdense que mi lámpara es de 48 watts si ustedes tienen una lámpara de menor guataje obviamente pues necesitará más tiempo si no con esos 30 segundos es más que suficiente así es como se ve vean qué preciosidad qué belleza esto es solamente una capa vamos a darle la segunda pero ya si me gusta me gusta bastante de verdad esto si le tenía muchísimas ganas esta no me decepciona esta si se los recomiendo ampliamente mi opinión personal reitero porque ya saben que no falta quien diga que por qué sí que por qué no que tú nos dijiste que no lo hiciéramos y no es así simplemente pues les comparto ya saben que en gusto se rompen géneros y pues bueno yo les digo lo que a mí me gusta y lo que no me gusta también se los digo y ya es decisión de cada quien si lo compran o no lo compran vamos a ver el tercer color obviamente la diferencia que hay entre este y una gama neón es que esta queda traslúcida esta es para hacer el efecto jelly porque no va a faltar quien diga ay no es la misma y está más cara no esta es específicamente para esa técnica yo había visto los geles en aliexpress cada uno andaba alrededor de 50 a 80 pesos en colores individuales obviamente entonces no los había visto por gama hasta que me la consiguió mari y pues a mí me gusta me gusta mucho como se ve ya saben que está en súper tendencia sigue estando todo lo que resta del verano tonos pastel tonos neón en combinadas así que bueno ya nada más que salga de lámpara y pues mientras los invito a que se suscriban a que activen la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación y puedan venir a ver las reseñas los diseños las propuestas que por ahí les les comparto este y también a que me dejen sus comentarios como siempre que para mí son muy motivadores aquí está el resultado vean me gusta bastantísimo ahí ustedes pueden ver como si se ve lo traslúcido en el azul en el verde a ver pues realmente todos todos se ven así como traslúcidos este unos más que otros me fascinó este estos dos me gustan el azul y el rosa son los que más me gustaron y bueno aquí está chicas aquí está chicos ustedes digan ustedes juzguen por lo pronto yo les deseo todo lo mejor bendiciones éxito y los voy a estar viendo la próxima vez bye bye